Buenas tardes, vamos a reanudar el ciclo que comenzamos ayer de conferencias sobre la emergencia pandémica que ha provocado el virus SARS-CoV-2, productor de la enfermedad que se ha designado como COVID-19. Soy César Nombela, director del ciclo, catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia y al igual que ayer hoy me cumple presentar a un destacado alumno de los que tuve en nuestra facultad y que luego han desarrollado una carrera de las más brillantes que se pueden desarrollar en la microbiología en España. El doctor Rafael Cantón es doctor en farmacia, especialista en microbiología y parasitología, actualmente es jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que para los que no lo sepan tenemos entre nuestra audiencia pues mucha gente de España pero también mucha gente del otro lado del Atlántico lo cual nos complace mucho y les vuelvo a trasladar el mismo saludo que ayer hice. Decía que es jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, un hospital que tiene una larguísima ya tradición de vanguardia microbiológica y también en su entorno equipos de infectólogos que realmente han compuesto pues una verdadera referencia en España y en todo el mundo yo creo de lo que es la microbiología clínica y su implicación en las infecciones, en la infectología, en las enfermedades infecciosas. Realmente esta tarde pues continuando con lo que ayer tuvimos que fue una magnífica síntesis de lo que es este virus que ha emergido hace apenas cinco meses y medio y que realmente tiene pendiente de él a todo el mundo pues ayer tuvimos esa presentación de lo que es en toda su historia natural, sus capacidades patogénicas, su virulencia, su estructura molecular, su interacción con el organismo humano y con el sistema inmunitario y hoy nos va a trasladar el doctor Rafael Cantón que es también profesor de microbiología de nuestro departamento de la Facultad de Farmacia, lo más actual sobre el diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2 desde el punto de vista de lo que son las pruebas de detección del virus hasta lo que es la serología. Una cuestión que está de plena vigencia puesto que ya como es sabido en todo el mundo de esta detección del virus, del diagnóstico y de su seguimiento pues dependen todas las medidas de control de la pandemia. No voy a tomar más tiempo y ya doy paso a nuestro conferenciante el doctor Rafael Cantón. Muchas gracias Rafa. Muchísimas gracias César, muchas gracias por tus cariñosas palabras en la introducción. Evidentemente ha sido mi profesor durante la facultad, mis años de alumno allí y sigue siendo mi profesor compartiendo actividades dentro del propio departamento. Yo quisiera agradecer a la Universidad Complutense, a su fundación y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid el organizar estos ciclos que nos permite, en mi caso, pues comentar aspectos relacionados con el diagnóstico microbiológico, en este caso de SARS-CoV-2. Como ha dicho el profesor Nombela, del diagnóstico microbiológico dependen muchísimas decisiones y eso lo estamos viendo recientemente en la experiencia que tenemos pues en España con el desconfinamiento y el pasar a las distintas fases de la pandemia o de la epidemia en cuanto a ese control epidemiológico y en cuanto a la recuperación de las actividades que teníamos antes de la pandemia. Yo quiero comentar o comenzar con esta diapositiva que realmente la he titulado como progresión acelerada, es decir, si echamos la vista atrás han pasado escasamente cuatro meses y medio, no llegamos a los cinco meses desde que se empiezan a describir los primeros casos en China. Bueno, ahora hay discusiones, si había algunos casos anteriormente en Francia o incluso había algunos casos anteriormente en unos Juegos Olímpicos que se pudieran celebrar o relacionados con el Comité Olímpico en China si realmente esos casos estaban relacionados con el COVID-19 o con el SARS-CoV-2. Independientemente de ello, yo creo que esto empieza en el mes de diciembre, a finales de diciembre ya los chinos declaran que había un problema relacionado con la aparición de unas neumonías atípicas. Los datos empiezan a llegar pues muy tímidamente al mundo, pues a Europa, a Estados Unidos, en fin, fuera de lo que sería Asia, que es donde se estaban produciendo en China concretamente esos datos. Y bueno, pues empezamos a asistir al principio pues un poco con desconfianza por esos datos, un poco a no creernos las cifras que se estaban ofreciendo. Pero nosotros, a mediados del mes de enero, pues tuvimos el encargo de la Consejería de Sanidad de aquí de Madrid, que cuatro servicios de microbiología de grandes hospitales, en concreto el 12 de octubre, el Hospital Grego de Mareñón, La Paz y el Ramón y Cajal, que teníamos que tener disponibles a la mayor velocidad posible el diagnóstico microbiológico de COVID. Ya se empiezan pues a detectar casos fuera de China, en países relacionados con el entorno de China y los primeros casos llegan a Europa en el mes de febrero. Nosotros, nuestro primer caso lo detectamos el 29 de febrero de este mismo año. Anteriormente en Madrid se habían detectado algunos casos relacionados con un foco que luego fue estudiado de forma muy exhaustiva desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista de la detección de casos que estaba relacionado con él en la zona pues cercana a Alcalá de Henares, con el Hospital de Torrejón en concreto. Estos casos tuvimos, bueno, pues nos tocaron en esa distribución de los cuatro hospitales y se realizó pues un trabajo muy exhaustivo en cuanto a la recepción de las muestras y a la detección de ellos. Posteriormente ya, hacia el mes de marzo, pues se detectó que estábamos ante un brote y ese brote se convirtió en pandemia. Seguían llegando las noticias que teníamos de China, seguían llegando noticias de cómo se estaba desarrollando la epidemia o la pandemia ya en Italia y, bueno, pues en aquel entonces no hacíamos caso excesivo a lo que nos decían nuestros colegas, tanto de Italia como de China. Seguíamos diciendo que esto era como una gripe, que no tendríamos pues excesivo número de casos en España. En fin, no teníamos muy claro a lo que nos enfrentamos, nada más lejos de la realidad. Luego tendréis ocasión de ver algunos datos relacionados con ese diagnóstico microbiológico y este fue el reto, tener el diagnóstico microbiológico a punto para detectar los casos que se estaban produciendo. Fijaros, en esta diapositiva que está tomada de una de una publicación que apareció en el New England Journal of Medicine en febrero de este año, es decir, un poco antes de las primeras detenciones que tuvimos en nuestro hospital en Torrejón y alguna otra de casos importados fuera de Madrid, pues si se comparaba en este cuadro el SARS-CoV-2, que anteriormente se llamaba el nuevo coronavirus, con los casos de SARS-CoV-1 o el SARS o el MERS coronavirus, pues no se sabía exactamente cuál era la mortalidad. Tampoco se sabía si íbamos a tener una pandemia y tampoco se sabía cuáles eran las medidas epidemiológicas que teníamos que establecer. Esto actualmente lo podíamos rellenar la mortalidad entre un 0,5 y un 12%. Los datos en España con los datos que tenemos actualmente están más cercanos a esta última cifra que a la anterior. También se ha definido posteriormente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y evidentemente pues se ha aprendido a que el confinamiento, el distanciamiento social, el cerrar lo que es los colegios y ese confinamiento de la población, pues han sido realmente las medidas que han hecho que esta pandemia haya disminuyendo en el número de casos y esto ha sido aprendido durante estos escasos meses. El protagonista ya fue comentado ayer por Víctor Cid, por el profesor Víctor Cid. Simplemente recordar que ha sido muy importante el conocer la secuencia. Esto ha sido determinante para poder establecer cuáles son los métodos diagnósticos que podemos utilizar o que debemos utilizar, la clasificación, cuáles son las dianas de los antivíricos, los estudios epidemiológicos o los estudios de filogenia para poder establecer pues si existe o no una deriva en cuanto a presencia de mutaciones que explicase algunas manifestaciones clínicas y luego también pues el conocer la estructura del propio coronavirus pues también existen algunos trabajos que tratan de demostrar por ejemplo si en aquellos ambientes que están contaminados, la contaminación atmosférica podría haber influido en una mayor dispersión en ciudades como puede haber sido Milán, como pueda haber sido Barcelona o incluso como puede haber sido Madrid. Esto es gracias a ese conocimiento de esa estructura y la parte de la secuencia genética pues a los sistemas de detección que hemos utilizado posteriormente. Simplemente haceros una referencia, estos son datos sacados de una página web donde se suben las secuencias, aquí hay datos de secuencias de España en la cual pues nuestro grupo ha participado también, se han enviado conjuntamente con otros hospitales como es el 12 de octubre, como es La Paz o como es el Hospital Gregorio Marañón y nuestros colegas del Instituto Carlos III pues han recogido esas secuencias, han hecho un análisis filogenético y han podido establecer pues distintas posibilidades de entrada del virus en España que puede ser hasta 15 y también pues han establecido que existe una dispersión que están localizados en color amarillo pues una dispersión de dos clados fundamentales o principales que sería el G y el S y ahora lo que se está tratando es de correlacionar estos datos de filogenia con las diferentes manifestaciones clínicas. Yo no me voy a detener en esto, esto fue también comentado ayer por el doctor Víctor Cid y también lo que nos interesa es poder discriminar si unos pacientes con esta relación en cuanto a la estructura genética y en la expresión pues de los receptores pues podía tener relación en que algunos pacientes puedan evolucionar de forma más grave que sería lo que teníais en la parte de abajo de lo que es este esquema que sería prácticamente un 5% o incluso pues podía ser en personas que pueden ser asintomáticas, esto evidentemente también puede estar relacionado con la propia naturaleza de aquella persona que está padeciendo esa infección. ¿Y cuáles son los datos? Estos son los datos que están descargados hoy precisamente, aparecen diariamente por parte del Ministerio de Sanidad, se pueden acceder a ellos, yo he recortado lo que sería la gráfica donde aparece el incremento diario que sería la línea en la cual vemos que claramente ha ido disminuyendo esos casos a lo largo del tiempo. También están descritos en verde cuáles son los casos nuevos diarios detectados por PCR, luego explicaremos cuáles son las técnicas que estamos utilizando, pero que son los que sirven para contabilizar los casos y más recientemente tenemos las pruebas de detección de anticuerpos que están en ese color turquesa, un poquito más desvaído ese verde, que nos indican también casos que se pueden ir sumando a esa detección de los nuevos casos diarios, pero que en este caso, pues por la naturaleza de los anticuerpos que vamos a poder estar midiendo, pues no sabemos si estos casos se han producido antes, dependiendo qué tipos de anticuerpos podamos medir, o si realmente son casos que se han incorporado mucho más recientemente. Por eso hay muchas veces una insistencia de no modificar la forma de contar los casos para poder establecer unas tendencias que sean más adecuadas. No obstante, a mí me parece oportuno esta representación, puesto que sabiendo qué es lo que estamos representando, podemos llegar a esas conclusiones. Parece que están aumentando los casos al final de lo que es esta gráfica, pero realmente lo que están aumentando es esa detección por otra serie de técnicas diagnósticas como es la serología. La idea sería es que los criterios de estudios cambian a lo largo de la pandemia y que hemos incorporado distintas técnicas de diagnóstico a lo largo de estos escasos cuatro meses. Este es un documento también del Ministerio de Sanidad que fue publicado el 11 de abril. Este documento ya ha quedado obsoleto por otro que voy a presentar posteriormente, donde se establecían unas definiciones de lo que eran casos confirmados, casos probables o casos posibles. El interés que tienen estas definiciones es que cuando hablamos casos confirmados es que realmente tenemos que tener una prueba microbiológica que nos demuestre por su positividad que aquella sospecha clínica que podía estar relacionada con una infección por el SARS-CoV-2, es decir, que el paciente está sufriendo un COVID-19. En este caso, como decía, necesitamos una prueba de laboratorio para poder decir que este caso es un caso confirmado y un caso probable, pues tendríamos un criterio clínico, un criterio radiológico que podría ser compatible con ese diagnóstico, pero no tendríamos de alguna forma ese caso confirmado microbiológicamente. Incluso podríamos tener un paciente que se le ha realizado un estudio por PCR, esa PCR por razones de que puede haberse hecho a destiempo en el momento que tenemos mayor sensibilidad sería negativo y este seguiría siendo un caso probable, a pesar de que hay un diagnóstico clínico y radiológico, pero no se sumaría al caso confirmado anteriormente. Y eso ha hecho que se haya establecido también algunas discusiones, si en España hemos tenido mayor afectación o no, ha tenido bastante notoriedad este informe que fue publicado a finales del mes de marzo, primeros de abril, con datos del día 28 de marzo, donde se decía que el 15% de la población en España podía estar afectada o por el SARS-CoV-2, pues sufriendo un COVID en las distintas manifestaciones clínicas, pacientes que ingresaban, pero también pacientes que podían quedarse en su casa. Claro, este 15% significa que son 7 millones de afectados en España, con una horquilla porque tiene un amplio intervalo de confianza que podría ir entre 1,8 y 18 y 19 millones de habitantes. Saben todos ustedes o sabéis todos vosotros que hay un estudio de cero prevalencia en España que lo que pretende precisamente es responder a la pregunta de cuántas personas pueden haber estado afectadas en España en el momento actual o hasta el momento actual por el SARS-CoV-2 o pueden haber sufrido un COVID. Si hacemos referencia a estos posibles 7 millones, pues yo entré en la página web ese 28 de marzo y vemos que la diferencia es sustancial. En aquel entonces había solamente 78.000 casos. Actualmente tenemos los que veis en la parte de abajo en este cuadradito que serían pues casi los 230.000. El porcentaje de muertes o fallecidos que teníamos en aquel entonces es un 8,3%. Actualmente estaríamos en 1,11,7%. Esto no significaría que la pandemia ha sido mucho más agresiva actualmente que anteriormente, sino esto probablemente nos hace referencia a la distinta forma de contar que ha sucedido a lo largo del tiempo los casos que se han podido ir incorporando. Pero esencialmente lo que quería señalar con esta diapositiva es que una cosa es contar los casos que son sintomáticos, contar los casos que tienen un diagnóstico microbiológico de todos los posibles casos que nos darán pues esa imagen, esos estudios de prevalencia que ya se están empezando a utilizar. Y fijaros, en aquel entonces, a finales de marzo, primeros de abril, estos eran los criterios que imperaban. Solamente se hacía un diagnóstico microbiológico en aquellas personas, lo veis en el cuadrado que está en blanco, persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada. Es decir, exclusivamente a los pacientes que acudían al hospital o que cumplían criterio de ingreso hospitalario. Se hacía en las unidades de urgencias de los hospitales, ese paciente ingresaba y ese paciente constituía un caso. Y solamente en el ambiente extrahospitalario, pues se hacía al personal sanitario o sociosanitario, a personal de los servicios esenciales y también se incluía a personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas, lo que serían fundamentalmente las residencias de la tercera edad. Esto, sin embargo, son los criterios que han sido recientemente publicados, son de la semana pasada, del 6 de mayo de la semana pasada, en los cuales ya no se habla de un ingreso hospitalario, sino que se habla de un caso sospechoso de infección en el cual hay que hacer un diagnóstico de SAT por 2, que es a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con una fiebre, con tos o sensación de falta de aire. Y además se incluye la posibilidad de otros síntomas atípicos como es la odinofagia, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, los dolores musculares, las diarreas. Es decir, que lo que hemos ido aprendiendo de esas manifestaciones que llamábamos al principio atípicas y que se han convertido también en manifestaciones típicas, son también casos que hay que investigar y entonces ya se desplaza el diagnóstico microbiológico al mundo o al ámbito extrahospitalario y no solamente se hace en el ámbito hospitalario. Esto también tiene un sentido que veremos en alguna de las gráficas que pondré a continuación. Es que durante el pico de la pandemia pues nos focalizamos en el paciente grave y actualmente lo que tiene interés es poder de alguna forma identificar esos casos que pueden estar en la comunidad para evitar que se pueda producir una dispersión a otras personas. En esos casos sospechosos este documento, esto está en la parte de abajo del cuadrado que veis en la diapositiva, pues establece que se realizará una técnica de PCR u otra técnica de diagnóstico molecular en las primeras 24 horas. Si esa PCR es negativa se repetirá posteriormente con una nueva muestra de ese tracto respiratorio y si continúa siendo negativo ya tendríamos que hacer una detección de anticuerpos, en este caso de inmunoglobulina M, puesto que lo que interesa es hacer un diagnóstico inicial de ese caso. Bueno, ¿cuáles serían los métodos de diagnóstico? Yo creo que los he ido avanzando durante la presentación. Por una parte podemos hacer una detección del propio virus, esto lo hacemos con una detección de antígenos o una detección por PCR del material genético o podríamos tener una respuesta del propio individuo ante la infección que sería con una detección de anticuerpos. En esta tabla tenéis un resumen de lo que serían pues las técnicas que se pueden utilizar, las mismas que he comentado anteriormente. La detección de ese material genético la vamos a hacer esencialmente en el exudado nasofaringeo, podría hacerse en el exudado orofaringeo pero da mejor resultado en el exudado nasofaringeo. También se puede hacer en muestras respiratorias bajas, sobre todo cuando aumenta los días después del inicio de los síntomas, desaparece del tracto respiratorio superior y aparece en el tracto respiratorio inferior y el tiempo de desarrollo de las técnicas que se pusieron en marcha pues tienen entre las 4 y las 4 o 5 horas. También se pueden hacer detecciones de antígenos, el problema es que estas técnicas no suelen ser buenas para cualquier virus respiratorio y en este caso las evaluaciones que se hicieron inicialmente pues resultaron un fiasco porque no tenían una sensibilidad que marcaban pues los fabricantes que llegaban pues hasta el 70, el 80% y los primeros test que llegaron de estas características fueron del 30% y se abandonaron. El utilizarlos realmente era una lotería, uno no sabía cuando tenía un resultado negativo si era un verdadero negativo o si realmente era un positivo que no así había sido capaz de detectar ese test y por lo tanto había un exceso de situaciones en las cuales se tenía que ocurrir realmente a una detección nuevamente por una PCR. Era una pérdida de tiempo, era una pérdida de energía y de dinero y se han abandonado su detección. Ahora a lo mejor llegarán algunas kits nuevos y bueno pues veremos a ver si tiene una sensibilidad que ha sido mejorada con una especificidad también que sea adecuada. Y por último de lo que más se está hablando ahora pues es la detección de anticuerpos, los bien IgM's, IgA's o las IgG's a los cuales me referiré posteriormente. Bien, en cada momento debemos elegir una técnica que sea adecuada para el momento de la infección. Esto ha sido publicado en un artículo reciente del JAMA en mayo, en el día 6 de este mes de mayo, donde aparecen en bandas o en líneas de forma idealizada cómo se van a ir modificando pues las distintas positividades de las técnicas que vamos a utilizar. Por ejemplo la PCR, vemos que una vez que inicia el paciente con los síntomas anteriormente podría tener un resultado positivo y esto es algo que preocupa puesto que si el individuo o la persona no tiene síntomas en ese momento podríamos detectar por PCR la presencia del virus. Ese virus evidentemente va a ser infectivo, se puede transmitir y podría contagiar a otras personas. Por eso es importante ahora focalizar el esfuerzo diagnóstico en los casos que se puedan estar produciendo en los convivientes o en los posibles contactos que haya podido tener este caso índice en una situación en la que estamos de pandemia, estamos disminuyendo los casos. Luego tendríamos la posibilidad de detección de anticuerpos que están en líneas discontinuas. Aquí en la idealización de estos datos nos los pone casi pegados los que es la aparición inicial de la IgG y de la IgM. La IgM se produciría antes y la IgG posteriormente pero en otros esquemas esto aparece mucho más separado y en esas semanas iniciales a partir del quinto, del sexto, del séptimo día podemos empezar a detectar IgM y posteriormente cuando ya llegamos pues casi a los 14 días es cuando realmente podríamos empezar a detectar esas IgGs. Esto que sería una representación ideal, luego no todos los individuos tienen una respuesta inmunológica que es unísona al mismo ritmo en la cual está representado en esta diapositiva y hay veces que se retrasa la aparición de esas IgM y también se retrasa la aparición de esas IgGs. Aquí veis lo que es una representación de lo que sería la secuencia del SARS-CoV-2. Son datos iniciales de una publicación que salió en Lancet de este mismo año, en enero, donde hace referencia a que para hacer una detección por PCR de ese material genético del coronavirus lo que se han elegido son distintos primers que amplifican regiones que pueden ser más o menos específicas del coronavirus, no se hace una única detección de una sola región para tener una mayor robustez en ese diagnóstico y esto es lo que da una mayor especificidad y también da una sensibilidad que si se toma la muestra adecuadamente de ese nasofaringeo y se realiza en ese periodo ventana donde debe ser positiva pues llega a ser incluso del 95% de esa positividad. Ojo, no todas las estrategias que se han planteado son exactamente iguales. Hay algunas recomendaciones del CDC o de la Organización Mundial de la Salud o incluso de compañías del diagnóstico que van eligiendo distintas proteínas o distintas regiones de esos genes de las proteínas que se quieren detectar de tal forma que se puede aumentar la especificidad. Al principio la forma de montar estas técnicas era de forma secuencial, se hacía un gen que podía ser más genérico y posteriormente unos genes más específicos pero actualmente todo esto ha ido avanzando de tal forma que se pueden montar de una forma más multiplexada para poder conseguir pues una reducción de esos tiempos de detección de coronavirus. Lo que no he comentado es que cuando hacemos una detección de PCR del material genético vamos a necesitar por supuesto hacer esa toma de muestras, esa muestra tiene que llegar al laboratorio, esa muestra hay que inactivarla dependiendo del medio de transporte que hayamos elegido, hay que hacer una extracción de ese material genético y después una detección y eso es lo que lleva a que el tiempo medio de detección de esa positividad pues sea aproximadamente entre 3 y 4 horas. Esto ha podido ser acortado, los aparatos que se utilizan de PCR en tiempo real pueden ser distintos pero aquí ves dos ejemplos que están representados en la parte de arriba y en la parte de abajo que son máquinas que nos ayudan a hacer esa detección, ya no es pues un diseño de los primer que se va a hacer si me permitís de una manera casera o de una manera mucho manual sino que son técnicas que están estandarizadas para distintos aparatos, en la abajo pues es una casa comercial determinada que permite una alta carga de muestras que se pueden introducir y en el caso concreto de este aparato que es el COVA 6800 pues permite hacer una detección incluso diaria de unas 1200 1400 muestras en una detección que podría ser en una jornada laboral. Este es un sistema que tenemos nosotros en el laboratorio y que lo compartimos pues para hacer determinadas cargas virales de algunos otros tipos de infección como puede ser cachilluv, como puede ser citomalovirus o como puede ser algunas hepatitis y en la parte de arriba tenéis pues otro sistema que es un sistema de cartuchos individuales, cada canal o cada cartucho se introduce en un canal de estos sistemas y se ha conseguido reducir y optimizar los tiempos para llevar esas tres horas pues a unos 45 minutos escasos. Hay otras modificaciones moleculares incluso utilizando la tecnología TRIPSCAS no me voy a detener en ello pero en este caso lo que se consigue también es una reducción de los tiempos de detección que ha sido establecido entre 30 a 40 minutos aproximadamente. Esto va a ser también comercializado, existe ya alguna comercialización de estos sistemas en Estados Unidos que lo que pretenden precisamente es reducir los tiempos de diagnósticos asociándose o aproximándose a los tiempos de detección que comentaba anteriormente con el sistema de GeneSpert TCFace o incluso existen algunos protocolos que utilizan alguna estrategia distinta que es la tecnología LAMP que es una amplificación isotérmica que nos puede dar una visualización en curvas en el propio sistema que puede tardar aproximadamente 30 minutos pero que incluso puede reducirse a una reacción colorimétrica que tarda un poquito más que es visual y que también facilita pues la detección o la posibilidad de detección de SARS-CoV-2 desde el punto de vista del material genético. No me iba a detener mucho en lo que sería la detección de antígenos, esto fue evaluado pues por nuestra, por la Sociedad Española de Enfermedades Infeciosas y Microbiología Clínica en distintos laboratorios en conjunción con el Instituto de Salud Carlos III y la sensibilidad que obtuvimos fue inferior al 30%. Había que realizarlo a pie de paciente, eso complica sobre todo cuando está recibiendo muestras, cuando son personas que están atendiendo a ese paciente que tienen que hacer una detección a pesar de que es rápida, puede incordiar si la carga de atención de pacientes es muy alta y fundamentalmente se desechó por esa sensibilidad que era inferior al 30%. No quiere decir que si estos kits mejoran pues podrían utilizarse en un futuro si demuestran pues una sensibilidad que se acerque al menos a ese 80% que sería deseable en estos casos. Y ya viene lo que sería el otro capítulo que es de lo último que se ha ido introduciendo, de esto hemos estado hablando pues alrededor del mes de mayo con la disposición de kits rápidos que vais a verlos a continuación o la disponibilidad ya de máquinas que tenemos en los laboratorios de microbiología de diagnóstico que están automatizados en lo que es la detección de anticuerpos. ¿Dónde se recomienda esa detección de anticuerpos? Hay recomendaciones del ministerio, aquí están resumidas por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, fundamentalmente son en pacientes que acuden a urgencias o ingresan con más de cinco días desde el inicio de los síntomas. En los casos en los que hay una PCR repetidamente negativa, bien porque el paciente ya han pasado o ha pasado de ese periodo en la cual hay una positividad de esa PCR y luego posteriormente la única prueba que podemos tener es acudir a una muestra del tracto respiratorio inferior con el problema que pueda tener la generación de aerosoles y de bioseguridad de las personas que están asistiendo a ese paciente o bien para hacer una broncoscopia o otro procedimiento para obtener esa muestra del tracto respiratorio inferior o ya tenemos que recurrir precisamente a lo que sería una prueba serológica de detección de anticuerpos o bien de IgM o bien de IgG. También es interesante y esto lo estamos realizando, la detección de anticuerpos en personal sanitario para ver la seroprevalencia e incluso para poder detectar personal sanitario que pudiese ser asintomático, lo hemos hecho en el hospital Ramón y Cajal, hemos llegado ya prácticamente a 5.200 trabajadores, los presentaremos pues en un futuro inmediato estos datos para que estén disponibles como experiencia para otros hospitales u otras estrategias que se quieran establecer. Para comprender la epidemiología de COVID-19 es lo que precisamente está haciendo el Ministerio de Sanidad en colaboración con las distintas comunidades autónomas en ese estudio que se va a hacer en 60.000 personas, tres veces acuden a una familia, se les extrae sangre, se les hace esa detección precisamente para ver la seroprevalencia y también la posibilidad de poder establecer seroconversiones en el caso de detectar pues anticuerpos IgM y no anticuerpos IgG para definir la exposición previa a identificar donantes humanos altamente reactivos o también para trabajos de investigación o para evaluar en un futuro la vacuna. Esta es una gráfica que también es ideal en cuanto a la aparición de IgM e IgG, ya digo que es ideal porque no muchas veces pues encontramos una representatividad alrededor de los siete días de esa IgM en el pico sino que se puede retrasar en algunos casos y como decía anteriormente también la IgG hay veces que se retrasa o hay veces que se superpone con la IgM, por lo tanto hay que hacer una evaluación también y lo que sí se ha aprendido con los estudios serológicos que o bien detectas IgG que es para un estudio de seroprevalencia o si detectas IgM lo ideal es tener una segunda muestra a los 14, a los 15 o a los 20 días para poder ver una seroconversión. ¿Cómo se hace la detección de antígenos? La detección de, perdón, la detección de anticuerpos se hace o bien con los C rápidos, es lo que se ve en la diapositiva en la parte de la derecha que en donde aparece la letra B es blot, ahí se deposita sangre, se puede depositar sangre con una punción pues en el dedo de tal forma que se depositan unas gotas, se deposita un buffer, corre ese buffer a lo largo de lo que sería este dispositivo y si es positivo pues empiezan a aparecer bandas, hay una banda control que debe aparecer siempre, si es IgG pues aparecerá la banda donde aparece IgG, si es IgM donde aparece IgM y si son ambas pues aparecerán las tres bandas que nos indica esas dos posibilidades. Aquí veis algunos ejemplos, si he de decir que en algunos casos no diferencias IgGs o IgM que serían los anticuerpos totales que es un sumatorio de los anticuerpos que se están produciendo, en algunos casos podrían interés puesto que no discriminas entre ambas y bueno podría tener también en esos estudios de afectación o de seroprevalencia para detectar la posible interacción que haya existido de ese coronavirus con la persona que ha podido tener una infección con este virus. Tenemos ya los sistemas automatizados, aquí veis pues un ejemplo, este es de la marca Arquitet, es una casa comercial que es Abot que tiene una alta sensibilidad en lo que nos han presentado que es cercana al 99,9%, actualmente solamente está disponible la IgG que es positiva en el 100% de los casos 17 días después de la aparición de síntomas y 13 días después de tener una PCR positiva. Solamente tiene actualmente la IgG pero se espera que comercialicen también la IgM pues en el plazo de unas dos semanas y nos permitirá pues poder responder de una manera pues si me permitís más fácil y más importante puesto que son sistemas de alta carga a la supuesta o el supuesto interés de ver cuáles son los anticuerpos que tiene la población por un tema de si haber padecido la infección o no o supuestamente de esa protección que nos podían dar esos anticuerpos. Ojo, no todos los sistemas utilizan los mismos antígenos que luego hace esa detección de los anticuerpos. Este es un trabajo que apareció en el Journal of Clinical Microbiology también en el mes de marzo en este caso donde nos presentan pues los porcentajes de positividad desde una colección de sueros en pacientes bien detectando pues anticuerpos frente al antígeno S o bien frente al antígeno N o combinando ambos sistemas que es en esta primera parte de la tabla donde se ve cómo se aumenta ese porcentaje de positividad también se ve en la parte de la derecha y esto nos habla que algunas casas comerciales como así ocurre de algunas que podemos utilizar en concreto puesto que dado otras marcas comerciales sería la marca comercial Bifcel donde se ha establecido una estrategia donde suman el antígeno S con el antígeno N para aumentar esa capacidad de detección y que bueno pues también puede tener interés en esas estrategias diagnósticas y en cuanto a la elección de esos métodos diagnósticos. La gran pregunta es si esos anticuerpos son protectores o no. Existen también algunos artículos que tratan de ver y ir más allá de la presencia o ausencia de anticuerpos midiendo si son anticuerpos neutralizantes. No todos los pacientes que han tenido una infección por el SARS-CoV-2 producen de la misma forma esos anticuerpos neutralizantes e incluso hay algunos pacientes establecidos pues en esta serie que veis a la derecha. No es todavía un artículo que haya sido revisado por pares, se ha publicado en una plataforma donde se puede acceder a él, es un repositorio donde los autores pues uno si hace los números pues ve que hasta un 5% de los pacientes que han sufrido una infección por SARS-CoV-2 no desarrollan anticuerpos neutralizantes y esto nos habría una incógnita si en este tipo de pacientes pues habría una protección o no por esa presencia de anticuerpos. Este sería un esquema que recomienda el Ministerio de Sanidad en conjunción con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica donde conjugando los valores de PCR con los valores de anticuerpos totales o con IgM y con IgGs pues podemos saber de una forma interpretativa en qué situación estaríamos en cuanto a la infección por el SARS-CoV-2. Si es una PCR positiva estaríamos en una fase presintomática sin anticuerpos, si empezamos a detectar anticuerpos pues estaríamos en una fase inicial, luego posteriormente empiezan a desaparecer pues las positividades en la PCR, empiezan a aparecer IgM y finalmente aparecen las IgGs y cuando solamente aparecen esas IgGs estaríamos en una infección pasada. Repito, esta es una idealización de las curvas que había presentado anteriormente, puestas en más o en menos y en distintos colores pero esto hay que interpretarlo siempre a la luz de la clínica que tenga ese propio individuo o ese propio paciente o la historia previa de posible contacto y sintomatología que haya tenido. Por último me vais a permitir que presente unos datos de mi propio hospital, esta es la curva epidémica que hemos tenido en el Ramón y Cajal, fijaros que va desde el día 12 de marzo en este caso al 12 de mayo, es decir que son datos pues que los hemos publicado de forma interna en nuestro hospital y fijaros que el hospital Ramón y Cajal que funciona habitualmente pues con casi mil camas llegamos a tener mil pacientes ingresados pues infectados por COVID. Afortunadamente esto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, actualmente el 12 de mayo pues prácticamente se corresponde con el 15 de marzo, en aquel 15 de marzo estábamos tratando de identificar casos que pudiesen aparecer, cuando se detectaban esos casos lo que se hacía es tratar de detectar en los posibles contactos que hubiese tenido la positividad del SARS-CoV-2 y es precisamente a lo que estamos recurriendo o se está persiguiendo actualmente para que una vez que se detecten esos casos evitar que se puedan producir transmisiones secundarias. Cuando estábamos en el pico de la infección lógicamente existían pruebas diagnósticas pero esas pruebas diagnósticas se reservaban de alguna forma para aquellos pacientes que tenían una situación mucho más comprometidas, que iban a ser ingresados de los hospitales y que requerían cuidados específicos. Ahora estamos ya en una fase de contención y por eso la insistencia de poder detectar esos casos secundarios. ¿Y cuál es la situación epidemiológica por ejemplo en España comparativamente con la Comunidad de Madrid? También lo vemos aquí, es el famoso R0, son los casos secundarios que se producen por cada caso de detección. España globalmente está por debajo de 1, eso significa que va hacia abajo. Ojo, hay algunos datos que hay que seguir puntualmente porque puede aumentar, disminuir como ocurre en Madrid dependiendo del número de test o de pruebas que se van haciendo, estos son casos por PCR y luego también pues ese sumatorio de casos que veis a la derecha y que comentaba anteriormente de la serología. Todos estos datos son los que nos hacen tener un mapa epidemiológico que nos establecen ese número de casos por cada 100.000 habitantes que nos dan una idea comparativa entre las distintas comunidades porque creo que se ajustan a la población que pueda asistir en cada una de ellas. Pero incluso podemos descender de forma más específica, este serían dos mapas de la Comunidad de Madrid, uno que es el 21 de marzo, el 21 de marzo, perdón, el 21 de abril y tendríamos el 11 de mayo. Fijaros cómo ha ido cambiando en apenas tres semanas, cómo se ha ido aclarando y esperemos que esta situación, si seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues pueda incluso convertirse en menos de 25 casos que sería pues un color rosita pálido. Quiero finalizar con algunas diapositivas, existen algunas modelizaciones, esto es de la Universidad de Singapur, que bueno el interés que tiene y que yo firmaría y cualquier persona lo haría, que nos dice en función de la curva epidémica cuándo vamos a tener el último caso en España. En concreto nos dice que es el 11 de agosto de este mismo año, del 2020, comparativamente con Italia sería el 15 de septiembre del 2020 y yo creo que cualquiera que haya pasado por la situación en la que hemos estado, en la realización del diagnóstico, en la situación en el hospital, pues firmaríamos este resultado y que no tuviésemos ese repunte en el cual pues tenemos que estar vigilante. ¿Tenemos retos diagnósticos? Sí, tenemos nuevos retos diagnósticos. Hemos tenido la suerte de que no se nos haya superpuesto con gripe. Si tenemos un repunte después del otoño, pues veremos a ver si se supone, si se supone con la gripe. La ventaja es que tenemos ya sistemas diagnósticos, pero el inicio de los síntomas son indistinguibles y eso puede complicar. Esto es lo que ha ocurrido pues en algunas zonas de China donde se les ha superpuesto con lo que es el diagnóstico de gripe. Como conclusiones, yo creo que la pandemia, el recorrido de apenas cuatro meses, el conocimiento filogenético, las diferentes técnicas diagnósticas, la definición de las estrategias diagnósticas adaptadas a la evolución de las pandemias y posiblemente esos nuevos retos diagnósticos. Quiero terminar agradeciendo a todo el grupo del Hospital Ramón y Cajal. Estas son algunas de las fotos. Están algunos de ellos que han participado en este diagnóstico. Nos ha obligado a modificar la forma de trabajar. Hemos tenido que reorganizar la actividad. Nos han facilitado algunos contratos nuevos. Se nos ha reforzado la plantilla. Hemos tenido nuevos técnicos de laboratorio. Ha habido que formarles. Hemos desplazado lo que era la actividad incluso de facultativos de jornada de mañana o residentes de mañana a tarde para tratar de conseguir un diagnóstico que pudiese dar una respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hemos tenido pues que realizar algún esfuerzo muy grande y bueno pues también hemos conseguido algunas portadas de algunos periódicos como ha sido esta técnico de nuestro propio laboratorio, Sonia, que veis aquí las marcas que le deja en lo que es la frente. Cuando se tiene que vestir con los sistemas de protecciones individuales tiene que pasar una serie de horas. Las marcas de la frente son las gafas que hace que se protejan esas mucosas oculares para evitar la entrada del coronavirus. En la parte de la derecha tenemos otra persona que junto con el doctor Juan Carlos Galán, el doctor Mario Rodríguez o Beatriz Romero, esta persona es Laura Martínez, pues ha sido fundamental en lo que es la disponibilidad de esos sistemas microbiológicos y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias doctor Rafael Cantón, ha sido una magnífica presentación y un magnífico relato de una experiencia absolutamente intensa de que en cuatro meses pues condensa todo el esfuerzo, es un poco reflejo de lo que pasa en el mundo. De repente ha habido que aprender un montón de cosas de un virus que tiene sus relaciones con otros pero que era completamente nuevo y desde luego extraordinariamente transmisible y patógeno para la especie humana en en muchos casos de una forma muy grave. Me complace revisar los asistentes, hay muchísimos, pero aparte de toda España pues me complace especialmente, decía, pues constatar que hay participantes de México, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Chile. Creo que probablemente me deje algún país, que me disculpen todos, pero tenemos muy presentes a todos los que están interesados desde el otro lado del Atlántico y que se sienten atraídos por este tipo de conferencias que organizamos desde la Fundación de la Universidad Complutense y en este caso con el patrocinio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid de la Cooperativa de Distribución COFARES. Vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas y el sistema que aquí se utiliza es que alguien las formula y reciben votos. Entonces, en este momento la pregunta más votada es de don Jaime Cerezo y dice, ¿cómo se explica que un paciente siga dando positivo en una PCR siete semanas después de su primer positivo? Vamos a ver. Esa situación no es muy frecuente. No es muy frecuente. Lo normal es que al cabo de las tres semanas esas PCR sean negativas. El que pueda ser positivo es que de alguna forma el material genético puede quedar acantonado en lo que es ese tracto respiratorio superior. Ahí la toma de muestra indica que a lo mejor se ha realizado de una forma insistente. Podría decir que de una forma muy óptima se está detectando el material genético pero lo que no se suele producir es que tenga una capacidad de infección. Es decir, que se detecta exclusivamente el material genético pero ese virus no es viable. Existen algunas series donde han hecho esa correlación por cultivos y se ha demostrado precisamente esto. Lo cual no quiere decir que a lo mejor exista algún individuo donde o alguna persona donde pueda ser viable. Es decir, yo creo que en biología estas situaciones pueden ocurrir pero lo habitual es que no sea viable. O sea, es lo que solemos decir. La excepción confirma la regla. Sí. Pregunta de José Rivera Torres. ¿Qué razón cree que subyace al hecho de la enorme diferencia ante población infectada entre España y el resto de los países? Esto en parte ya salió ayer pero me gustaría oír tu opinión. Tiene también muchos votos esta pregunta. Bueno, se han discutido mucho. Es decir, yo creo que aquí influye también en la forma de realizar las pruebas. A lo mejor en España tuvimos una explosión por razones que se han discutido también, las manifestaciones que ocurrieron, los mítines que se hicieron en aquel momento y otros países muy cercanos como es Portugal, cuando España empieza ya a establecer esas medidas epidemiológicas de contención, ellas estaban en una situación epidemiológica mucho más baja en cuanto a dispersión de los casos. Se produce un confinamiento mucho antes en relación a esos números de casos y eso hace que el número global sea inferior. Y luego también se han discutido otros dos aspectos, que es la propia idiosincrasia de la propia persona mediterránea, parecida a los españoles junto con los italianos en esas relaciones sociales, podría influir comparativamente con lo que es las personas de los países del norte de Europa o de centro de Europa en Alemania, podría también influir. O también algo que se ha discutido es que pudiese existir una idiosincrasia del propio individuo en cuanto a la susceptibilidad o de las distintas cepas que están circulando. Yo creo que esto último, pues todavía es necesario hacer más estudios para poder afirmar que esta puede haber sido alguna de las razones. Muchas gracias. Pregunta Paloma Salses, también con mucho apoyo. ¿Es posible que una prueba de serología para el SARS-CoV-2 esté positivo en IgG y pueda deberse a otro tipo de coronavirus? ¿Hay reacción cruzada? Se han hecho estudios precisamente con sueros prepandemia y ahí sí se han encontrado algunas positividades, no son muy altas y eso hace que esa especificidad pues pueda disminuir. Pero, claro, si estamos en una situación de pandemia como la que estamos ahora, con una exposición de la población que hayamos tenido, esa posibilidad de este resultado disminuye. Sería la probabilidad pretes que puede tener una prueba diagnóstica. No podemos excluirlo, pero si ha habido una sintomatología anterior, todas esas que he puesto, que anteriormente eran atípicas, la pérdida del olfato, del gusto, en fin, esto nos hace pensar que esa IgG sería un verdadero positivo. Gracias. Elena Jiménez Carrizo, con mucho apoyo, pregunta también durante cuánto tiempo podría contagiar un asintomático. Un asintomático. Un asintomático podría contagiar durante toda la enfermedad si luego se vuelve sintomático o podríamos decir que hasta la aparición de los síntomas, si esa persona que se ha detectado ya la presencia de síntomas, pues se produce con él una situación de confinamiento. Es decir, que una persona que contagia, que es asintomática, empezaría pues prácticamente unos 4 o 5 días, como mucho anteriormente a la aparición de los síntomas. Y si es completamente asintomático, bueno, pues a lo mejor habría que hacer, como muchas veces decimos, un tercer grado para ver si puede existir alguna indicación que nos pueda decir que esa persona está con un COVID. Para encontrar esa situación había que hacer cribados de forma indiscriminada para poder detectar precisamente esos portadores que podían ser verdaderamente asintomáticos. Pedro Mateo, se refiere a una cuestión que yo también me había apuntado. Yo me la había apuntado por una curiosidad. Pedro Mateo pregunta cuál es tu opinión sobre el cribado del personal sanitario. Y yo me preguntaba si podrías adelantarnos algunos resultados de tu hospital como primicia. Bueno, como primicia podía decir alguna cosita, pero me vais a permitir que no diga muchas cosas, puesto que la primicia la va a tener la Consejería de Sanidad. Es decir, se estableció pues distintas estrategias en distintos hospitales con lo que teníamos de capacidad diagnóstica o disponibilidad de test. En nuestro hospital planteamos hacer un estudio de seroprevalencia. También planteamos el hacer un estudio comparativo entre dos técnicas de diagnóstico y poder detectar la presencia de personal asintomático. Hemos encontrado un porcentaje que es superior a lo que han encontrado en el Hospital Clínico de Barcelona, en una población de personal sanitario del 11%. Y en lo que me ha llegado que han encontrado en otros hospitales, también en un número más reducido, de esos 5.000 que hemos estudiado nosotros, que lo establecen un 30%. Nosotros estaríamos en una cifra intermedia y bueno, ya digo que esos resultados saldrán a la luz si no es a final de esta semana, la semana que viene. Bueno, gracias por la primicia parcial, pero algo nos has dicho. Muy parcial, lo siento. Dinona Marina León pregunta ¿Cómo se distinguen anticuerpos IgG, IgM o IgA del coronavirus de otros microorganismos? En parte has contestado a esta pregunta, pero lo de IgA no has comentado nada. Bueno, la IgA no lo he comentado, estos son otros anticuerpos, la estrategia es exactamente la misma que se puede generar con los anticuerpos IgG o IgM. Lo único, los anticuerpos IgA se producen más en mucosa, pero también los podemos encontrar de forma circulante y por lo tanto, hay algunas casas comerciales, en este caso pues he nombrado una de ellas, que es la casa comercial Bircel, que está radicada aquí en España, en Granada, que ellos la estrategia diagnóstica que han establecido es sumar la IgG, perdón, la IgM con la IgA y luego la detección de la IgG. ¿Por qué han hecho esto? Porque la IgA aparece dos días antes aproximadamente que la IgM y si queremos combinar una seroprevalencia, que sería IgG pura y dura, con una detección precoz de casos, pues adelantamos incluso 24, 48 horas la posibilidad de hacer esa detección si sumamos la IgA con la IgM. Son estrategias, en este caso comerciales, que a mí me parecen bastante oportunas, me parece bastante adecuado. Hay otras casas comerciales, como por ejemplo Heroin Moon, que fabrica unas placas de lisa, que ellos directamente han detectado o detectan IgA y después se detecta IgG. José Ángel Hernández se interesa por estudios relacionados con la población infantil y juvenil. Si sería interesante, en un aspecto evolutivo poblacional, estudiar estos aspectos en esas poblaciones más específicas. Efectivamente, yo creo que es un aspecto también interesante y que una de las bondades, a lo mejor, de este estudio epidemiológico que está patrocinando a nivel del Ministerio de Sanidad es que no se, o sea, se estudian familias enteras, con lo cual yo creo que nos va a dar una respuesta de cuál es el resultado serológico de los niños. En este caso, los niños generalmente, pues puede pasar desapercibido la presencia de una COVID-19 y por lo tanto yo creo que van a ser importantes para ver, de alguna forma, si aparecen esos anticuerpos, que probablemente aparezcan, y también en qué proporción pues podrían haber jugado un papel en lo que es la dispersión de ese SARS-CoV-2. ¿Hay algún dato, eso lo pregunto yo, aunque sea muy inicial, relativo a niños? A niños yo no lo he revisado específicamente, pero es muy probable que haya esos datos. ¿No os hay de vuestra experiencia todavía? No, nosotros no la tenemos en concreto porque nosotros de momento lo que hemos focalizado el interés de anticuerpos son en pacientes, en algunos pacientes, son aquellos que han tenido PCR sistemáticamente negativos, el hospital nuestro no es un hospital donde haya partos, no es un hospital eminentemente pediátrico, atendemos más a lo que es la población adulta, y luego la mayor experiencia que tenemos nosotros son los trabajadores, con lo cual el rango de edad, pues hemos ido de los 20 y pocos, si me permitís, pues hasta los 65-70 años. Ese es el rango de edad que tenemos nosotros estudiados. Una cuestión que también salió ayer, pero que sería interesante oír la opinión de quien está todo el día manejando este diagnóstico, y se relaciona con la carga viral en la fórmula Irene Palomar. Dice, cualquier carga viral detectada es considerada como contagioso. Obviamente, cuando se hace el test, no sé, no es cuantitativo en la PCR, pero es posible que dé alguna indicación de mayor o menor presencia del virus y que eso se pueda correlacionar con la capacidad de contagio. Bueno, lo que sí hemos visto en las técnicas de PCR en tiempo real es el medir las curvas donde empiezan a aparecer las señales de amplificación. Cuanto más bajo es el ciclo en el cual vamos a detectar la amplificación, podría tener o tiene una relación con la carga viral de la presencia de coronavirus en este caso. Lo que sí vamos viendo, sobre todo en aquellos trabajadores que se les ha dado de baja porque han tenido un COVID, se les hace, pues, una PCR, si esa PCR es positiva, lo que sí vemos es cómo va aumentando o cómo va apareciendo más tardíamente en los ciclos de amplificación la presencia de ese coronavirus, esa señal que nos daría la positividad de hacer la prueba de la PCR. Y muchas veces decimos, bueno, pues ya tiene una amplificación en el ciclo 36, en el ciclo 35, probablemente la próxima vez que vengas pues va a ser negativo. Y esto es lo que ocurre habitualmente y esto podría estar en relación con esa carga viral. La carga viral requiere otro tipo de técnicas para poder hacer esa detección y también hay grupos que están realizando estos estudios. En el caso concreto nuestro, las personas que más específicamente están trabajando este tema, como es, pues, las he nombrado anteriormente, el doctor Galán en nuestro propio hospital tiene esta técnica montada precisamente para estudiar estos casos donde hemos tenido una positividad, posteriormente un resultado negativo y luego hemos vuelto a tener un resultado positivo. Nos interesa luego comparar pues la presencia de ese coronavirus, incluso hacer una secuenciación de lo que se ha detectado, pero también nos interesa ver esa carga viral que nos pudiese explicar a lo mejor esos resultados que hemos obtenido. nuestro colega y compañero el profesor Jesús Plath también entra y pregunta en relación con un trabajo publicado en Nature muestras PCR positivas en personas que no son infecciosas. Eso está un poco en relación con una pregunta que yo creo que ha sido, pues no sé si ha sido la segunda, de esas positividades de PCR donde se ha cultivado en paralelo pues las muestras del tracto de la muestra nasofaringia y se ha visto que no hay una viabilidad del virus. Lo que estamos detectando es exclusivamente el material genético y eso pues se produce también conforme avanza el tiempo en la desaparición de los síntomas. El paciente o la persona puede seguir siendo positiva por PCR pero es negativa en los cultivos. Esto hizo que durante el pico de la pandemia no sé si os acordáis que hubo unas recomendaciones del propio ministerio ante la posibilidad de no tener personal sanitario para atender a los pacientes que se dijese que incluso cuando ya había incluso con una PCR positiva que se realizase a los 14 días ese personal sanitario se incorporase por las dudas que podían tener de cuanto a la infectividad y bueno ese personal si estaba en condiciones de trabajar debía protegerse con los EPIs para si existían dudas de que pudiese ser transmisible el incorporarse al trabajo y bueno pues agarrándose a esta posibilidad de que no fuese viable el virus aquello duró poco afortunadamente y bueno pues la reincorporación del personal sanitario siempre ha sido con PCR negativas. Teresa Costales se interesa por saber si pueden ser pronto una realidad ensayos de anticuerpos directamente neutralizantes para determinar que son eficaces porque actualmente los anticuerpos se determinan con carácter general ¿no? Sí, sí vamos a ver yo creo que estos estudios quedan relegados para comprender si los anticuerpos que se están produciendo son neutralizantes o no el realizarlo de forma sistemática yo creo que no habría una capacidad de diagnóstico tal cual se quiere hacer un diagnóstico serológico y por lo tanto yo creo que van a quedar por así decirlo para comprender la naturaleza de los anticuerpos que estamos detectando pero no para hacer una detección de forma individualizada en cada una de las personas que se hace ese estudio de anticuerpos. ¿Pero conoces algún proyecto de investigación que se oriente por ahí hay proyectos hay proyectos de investigación que están tratando de detectar están patrocinados también por la por la Organización Mundial de la Salud para precisamente detectar anticuerpos neutralizantes. Jaime Fandillo pregunta ¿qué estrategia debería adoptar España para detectar los infectados sin síntomas? Hombre Jaime Fandillo espero que sea compañero mío nos formamos en la facultad ¿me puede repetir la pregunta? César ¿qué estrategia debería adoptar España para detectar los infectados sin síntomas? Los infectados sin síntomas vamos a ver hacer una detección en toda la población de infectados sin síntomas tendríamos que hacer detecciones de PCR eso yo creo que es absolutamente inabordable en hacer una detección a los 47 millones de habitantes puesto que además una detección en un momento determinado no excluye que tú puedas ser infectivo posteriormente entonces uno podría decir bueno pues vamos a hacer una detección con anticuerpos bueno con anticuerpos lo que podríamos decir es que hay un porcentaje de la población que tiene IgGs en este caso que nos daría una alta probabilidad de que están protegidos por esos anticuerpos pero digo una alta probabilidad porque no lo vamos a poder asegurar al 100% y podríamos acudir en todo caso a una detección de esas IgM con los problemas que tiene añadido siempre una IgG en los virus respiratorios o en cualquier infección cuando se establecen valores de sensibilidad y especificidad siempre son mucho más altos los valores diagnósticos con la IgG que con la IgM si queremos que fuese abordable con una estrategia más general probablemente lo más asequible sería pues esas detecciones serológicas pero siempre y cuando haya un seguimiento específico por personas que interpreten esas detecciones y no se haga como lo que hemos visto pues ayer tuve la ocasión de ver que existen páginas incluso en internet que uno puede comprar estas pruebas serológicas de detección de anticuerpos de forma rápida que uno la puede hacer en su casa pero ¿qué hace con ese resultado? ¿cómo lo interpreta ese resultado? tanto si es una IgM pura como si aparece una IgM en ese caso debe estar seguido por un profesional para hacer pruebas secundarias y comprender la naturaleza de esa IgM bueno pues ya vamos a terminar surgen muchas curiosidades sobre estos casos en que hay síntomas pero no sé si es negativo habrá seroconversión o que eso está siempre en el aire y no sé si tiene alguna respuesta pero también preguntan y esto es una pregunta que realmente preocupa a mucha gente pero que probablemente no tienen una respuesta clara ¿cuál es tu opinión de si habrá rebrote? bueno eso es una eso es acudir a la una bola mágica ¿no? una bola de cristal para que es para ver qué es lo que va a ocurrir yo no puedo decirlo no puedo decirlo lo que sí es cierto es que hemos tenido un pico muy grande en cuanto a pacientes que han estado infectados que seguimos detectando casos que aparecen en la comunidad o por colectivos que estamos más en contacto con el coronavirus serían las profesiones sanitarias o los cuerpos de seguridad o los cuerpos esenciales esto va a hacer que probablemente vayamos a tener un goteo de casos como así ocurrió por ejemplo con la gripe H1N1 en el año 2009 y posteriormente lo ideal es que tuviésemos esa circunstancia que nos publica esta universidad en Singapur que dejase de aparecer claro aquí también tenemos el hemisferio norte el hemisferio sur la posibilidad de que exista pues interacción entre distintos países y eso es lo que probablemente tengamos que estar vigilante lo que sí es cierto que tenemos que hacer ahora es recomendaciones de las autoridades sanitarias no tomárnoslo a la ligera es decir cuando vayamos pasando de una fase a otra probablemente no hay que correr mucho estar muy seguros de lo que estamos haciendo y sobre todo si hay recomendaciones de llevar mascarillas hay que llevar esas mascarillas si hay recomendaciones de no traspasar pues lo que son los límites geográficos de la propia provincia esto habrá que hacerlo y sobre todo la insistencia que estamos haciendo ahora es que una vez que detectamos un caso ir a los contactos para ver si hubiese casos secundarios que estuviesen empezando que fuesen asintomáticos y que evitasen una dispersión pues en las semanas posteriores pues muchas gracias la verdad es que las predicciones de Singapur están en ese lado optimista para casi todo el mundo porque te ponen una fecha como diciendo esto ya se acabó pero pero bueno probablemente tendremos todos que colaborar porque si no pues lo más probable es que no no se acabe reitero mi agradecimiento al doctor Rafael Cantón creo que ha sido una magnífica conferencia y luego pues ha tenido oportunidad de demostrar mucha más sabiduría con las preguntas tan incisivas que han presentado nuestros intervinientes desgraciadamente no puedo leerlas todas porque aquí estaríamos y yo creo que además esta tarde hemos conseguido una cosa que es ceñirnos a la hora lo previsto entre conferencia y preguntas estar una hora hemos hemos desarrollado todo esto dentro a lo largo de una hora sin mayores problemas muchas gracias a los servicios de informática de la Fundación General de la Universidad Complutense que tan bien han gestionado todo esto y reiteramos por supuesto el agradecimiento a los patrocinadores que realmente hacen posible este seminario y esta asistencia tan global que nos estimula mucho para continuar con esta tarea así que muchas gracias a todos y levantamos la sesión virtual la sesión de la sesión y Gracias por ver el video.